hola me da gusto estar aquí con ustedes saludándoles y bueno miren en esta ocasión solamente voy a hacer una pequeña puntadita este que me pidieron por este instagram entonces va a ser muy sencilla con agujas y la voy a hacer con un estambre un poquito grueso para que se alcance a apreciar y bueno pues vamos a iniciar antes de bueno antes les recordamos que este el que ustedes dejen pasar la publicidad nos favorece los invitamos a suscribirse a la página de arañitas creativas y también que nos regalen su like iniciamos estaré montando 19 puntitos este bueno otra vez aquí agarro con unas agujas dobles con las agujas dobles y esto es para que la primera vuelta no se nos complique aquí llevamos 2 4 2 4 6 8 10 12 14 15 15 16 17 18 y 19 esta puntada se hace con números impares entonces vamos a dejar dos unos puntitos de orilla que van a hacer en esta ocasión vamos a dejar 2 para que no se nos vaya a doblar y puedan apreciarla bien estos puntos de orilla pues bueno no los tienen que hacer ustedes en su puntadita pero bueno y vamos a tejer 1 2 3 4 y 5 puntos revés 2 derechos revés 2 derechos 2 derechos 5 revés y nuestros 2 puntitos de orilla que los vamos a tejer en derecho esa sería la vuelta número 1 la vuelta número 2 que es por el revés vamos a tejer estos dos puntitos de inicio de derecho nuevamente pueden pasar este puntito sin tejer si están acostumbradas normalmente yo tejo todos mis puntos porque en algunos comentarios les he dicho que no me gusta como me queda mi orilla y bueno pues eso ya es personal pero si a ustedes les gusta como les queda su orilla dejando pasar el punto lo pueden hacer aquí vamos a tejer todo como se presenta donde está el derecho derecho y donde está el revés revés derecho dos revés y aquí son 5 derechos 2 puntos y los de orilla y los de orilla en derecho esta sería la vuelta número 2 vuelta número 3 2 puntitos de orilla de derechos y voy a tejer 5 revés y aquí vamos a tomar todos estos puntos los 5 los voy a tomar con la aguja de mi mano derecha los zafo por la parte de enfrente con mi aguja de la mano izquierda tomo los 2 con los 2 dedos voy a sujetar y recupero los 3 puntitos de atrás este es un cruce de 5 y voy a regresar mis puntos de esta manera y voy a tejer 2 derechos un revés y 2 derechos 5 revés y 2 puntitos de orilla de derecho vuelta número 4 como se presente es con excepción de los puntos de orilla aquí es derecho y derecho y 1 2 3 4 5 derechos 2 revés derecho 2 revés 5 derechos y de orilla los de orilla de derechos vuelta número 5 2 derechos y aquí vamos a hacer 1 2 3 y 4 revés vamos a tomar 3 puntos lo saco por la parte de atrás tomo el primero sujeto sujeto zafo y recupero y voy a tejer 2 derechos estos son los van a ser puntos del medio este de revés de derecho y ahora voy a tomar nuevamente 3 puntos por la parte de enfrente tomo los primeros 2 sujeto y recupero el de atrás y este punto lo tejo de revés y 2 derechos esto es un cruce de 3 y tejemos 4 revés y 2 derechos vuelta número 6 ahí ya me ando equivocando ah derecho derecho aquí son 4 derechos y 2 revés y estos serían los del centro sería derecho revés y derecho 2 revés 4 derechos y los de orilla de derecho vuelta número 7 2 derechos y es 1 2 3 revés un cruce de 3 pero lo tomo el primero por la parte de atrás sujeto recupero y tejo derecho derecho y este punto de revés y acá donde está el revés ahí tejo el derecho y donde está el derecho tejo el revés revés aquí derecho y otro cruce de 3 por la parte de enfrente por la parte de enfrente tomo los dos primeros puntos recupero y tejo revés derecho y derecho para este tiempo ya tengo aquí en la parte central tengo revés derecho revés derecho revés y 1 2 3 revés y 2 derechos 2 3 2 3 3 3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 11 10 y 12 12 12 12 13 12 tomo el primero, los recupero y tejo derecho derecho y revés y aquí volvemos a hacer cambios donde está el revés, ahí tejo derecho, revés, derecho, revés, derecho, tres puntitos por la parte de enfrente tomo los dos primeros, recupero el de atrás y lo tejo de revés derecho, derecho y dos revés, derecho y derecho vuelta número 10, cómo se presenta con excepción de las orillas dos derechos, dos revés y aquí es derecho, revés, derecho, revés, derecho derecho, revés, derecho, dos revés, derecho, derecho y dos derechos ok, la vuelta que sigue seguiría la vuelta número 11 pero esta figura, la que me mandaron ahí en el instagram no es como tal rombo, si fuera rombo aquí tendríamos que ya empezar a hacer cambios pero según la imagen que me enviaron de la puntada es la vuelta número 11 es así nuestros puntos de orilla y son dos revés aquí no hacemos ningún cruce, solamente tejemos dos derechos y aquí vamos a hacer cambios aquí por ejemplo está el revés, tejo derecho y donde está el derecho, tejo el revés derecho, revés, derecho, revés, derecho dos derechos dos revés y dos derechos vuelta número 12 serían dos derechos aquí es uno, dos uno, dos tres, revés derecho, derecho derecho, 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 derecho tres revés dos derechos y dos de orilla vuelta número 13 dos derechos dos derechos y este de derecho se convierte en revés derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho derecho este todavía es de revés derecho este todavía es de revés dos derechos y dos derechos y dos derechos vuelta número 14 dos derechos dos derechos y es dos revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, dos revés, dos derechos y los de orilla. Vuelta número 15, dos derechos, dos revés y aquí derecho, 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 revés, derecho, revés, derecho, 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 dos revés y dos derechos. Vuelta 16, dos derechos y es derecho, derecho, revés, 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 revés. Dos derechos. Vuelta número 17. Dos derechos, revés, revés, derecho, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Revés, derecho, derecho, dos revés y dos derechos. Vuelta número 18. Derecho, 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 revés, revés. derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, revés, derecho, derecho y aquí 2 vuelta número 19 derecho, derecho, revés, revés, y aquí si va un cruce, tomamos 3 puntos por la parte de enfrente tomo los dos primeros, recupero el de atrás y lo tejo de revés derecho, derecho, y aquí es revés, derecho, revés, derecho, revés y un cruce de 3 nuevamente por la parte de atrás tomo el primero recupero los dos de adelante y derecho, derecho y es revés, revés, revés derecho, revés, derecho, revés y y aquí hay la bicicleta hija, revés, revés, derecho, revés, 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 derecho, revés, derecho, revés, revés, derecho, 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 aquí son dos derechos. Vuelta 21, derecho, derecho, 10, 1, 2, 3, revés, un cruce de 3, por la parte de enfrente tomo los dos primeros, recupero el de atrás y es revés, dos derechos y es revés, derecho, revés, un cruce de 3, por la parte de atrás tomo el primero, recupero, y tejo de derecho, derecho y de revés, 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 derecho y derecho. Vuelta 22, derecho, derecho, 1, 2, 3, 4 derechos, 2 revés, derecho, revés, 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 derecho, 1, 2, 2 revés, perdón, y es 1, 2, 3, 4 y 2 derechos. Vuelta 23, derecho, derecho, 1, 2, 3, 4, un cruce de 3 puntitos, y aquí, 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 ya estaríamos tejiendo nuestros 5 revés como acá. Entonces, aquí, 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 aquí 3, 4, 5, revés y 2 derechos. Vuelta número 24. Derecho, derecho. 5 derechos, 2 revés, derecho, 2 revés y 5 derechos y nuestros puntitos de orilla. Y aquí ya empezaríamos nuestra vuelta número 1. Que sería derecho, derecho. 5 revés. 6, aquí haríamos un cruce de 5. Por la parte de enfrente tomo los 2 primeros. Saco mi aguja, recupero los 3 puntitos de atrás. Paso nuevamente, regreso a la aguja de izquierda y aquí tejo derecho, derecho, revés, derecho, derecho y es 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 revés y 2 derechos. Ahí se cierra nuestra puntadita. Esto es punto de arroz y bueno, pues esto no es precisamente un rombo, sino es una figura un poquito ovalada. Y obviamente, la parte de atrás se va a tejer igual, como se presenta. Todo lo que es la parte de atrás, pues ahí se teje conforme está. Y nuevamente se empiezan a hacer aquí los 3 cruces. Perdón, los cruces de 3, no los 3 cruces. Si son, ¿cuántos cruces son? Acá nos lo marca. Aquí miren, aquí tenemos un, si son 3 cruces de hecho. Este es un cruce de 3, otro y otro. Entonces, por la parte de atrás les queda así. Por la parte de enfrente, así. Entonces, pues yo espero que les agrade. Les mando saludo a la persona que me la pidió. Y pues, muchas gracias por su atención. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.